En el marco de la campaña Vive Fuerte, Vive Rosa, que organiza el sistema DIF Estatal, el sistema DIF Municipal de Güemes, Tamaulipas, ha organizado este zumbatón. Vamos a interrumpir un poquito a la presidenta del sistema DIF Municipal. Hola, ¿qué tal? Pues aquí, zumbando, bien contenta. Poniendo el ejemplo, qué bueno que está usted incentivando de esta manera. El ejercicio está comprobadísimo que es bueno para la salud. Y pues aquí estamos motivando a nuestras mujeres de Güemes. Ellas están bien contentas y si ellas están contentas, nosotros vamos a estar. Y como dice mi esposo, si la mujer está contenta, el hombre está contento y la familia. Buenos días. Vemos que están disfrutando de este baile. Claro que sí. ¿De dónde viene? De Güemes, de la cabecera municipal. Ah, perfecto. ¿Qué le diría, por cierto, a las personas que nos ven en estos momentos? Pues que se vengan, que se vengan también. Recuerden que para tener una buena condición física hay que hacer ejercicio. No, pues muy bueno, porque más que nada el ejercicio y que nos apoya bastante el presidente para que sigamos con este ritmo. Yo agradezco la convocatoria que haya hecho la Cila Pilar, la esposa de nuestro gobernador, para en el marco de estas conmemoraciones, son casos de actividades en pro de combatir el cáncer de mama. Hoy mi esposa ha sido a la tarea de sumar ese esfuerzo y convocar a las mujeres, particularmente del municipio de Güemes, para que supongan su regla de arena en este gran récord que se pretende imponer en Tamaulipas, que seguro estoy que se va a lograr. ¿Qué le diría a las personas que nos están viendo? Pues que practiquen este reporte, estén muy bien para hacer ejercicio y estén en buena salud. Sí, que las invitamos a participar en la Zumba para que se nos aflojen los huesos. Las acciones que ella nos sugiere, nosotros procuramos seguirlas al pie de la letra y replicarlas. Y aquí está la invitación a este Zumba, queremos ser parte de ese reto y de esas acciones que emprende la señora.